Vuelvo siempre a caminar Tratando de encontrar algo De mi soñar o imaginar Que en la calle estás rodando Y no es verdad que perdí mi amor Es que no sé muy bien por dónde vas No puedo resistir esta realidad Dame pronto una señal Es que tu cuerpo va flotando por mi habitación Cierro los ojos, los retengo en mi imaginación Vuelvo siempre a caminar Tratando de encontrar algo De mi soñar o imaginar Que en la calle estás rodando Y no es verdad que perdí mi amor Es que no sé muy bien por dónde vas No puedo resistir esta realidad Dame pronto una señal Es que tu cuerpo va flotando por mi habitación Cierro los ojos, los retengo en mi imaginación Cierro los ojos, los retengo en mi habitación Es que tu cuerpo va flotando por mi habitación Es que tu cuerpo va flotando por mi habitación Es que tu cuerpo va flotando por mi habitación Cierro los ojos, los retengo en mi imaginación Es que tu cuerpo va flotando por mi habitación Gracias por ver el video.